Justo en estos puntos del río Silao, en el bordo, es donde se ha notado la presencia de un cocodrilo de aproximadamente 2 metros de largo. Hace unos momentos, elementos de protección civil y bomberos han estado realizando búsquedas en este sector. Ahorita, por la crecida maleza que se ve en esta zona, han decidido cancelar la búsqueda, pues será hasta el día de mañana que se reanude con mayor iluminación en el día. ¡Suscríbete al canal!